Pazan Records Sí, hola Sí, soy Jacobo Sí, es un estudio de grabación Bueno, tenemos más cosas, editamos vídeos, hacemos un poquito de todo Discográfica Y hacemos también conciertos, organizamos un poquito de todo Ahora las apuestas del año ya están cubiertas ¿Qué es para grabar? ¿Cómo os llamáis? Anden 7 Anden 7 Anden 7 Bien, ¿y esto sería para? Antes de El 8 del mes que viene Bien, a las 5 de la tarde Hasta la 1 Perfecto Venga Chao, chao ¿Qué grabamos? Primero vienen los artistas Preguntan, pues, un presupuesto Nosotros se lo damos En el momento que llegamos a un acuerdo Porque, claro, nosotros tenemos aquí un precio La hora, un precio, 25 euros ¿No? Pero, ¿qué pasa? Si un grupo se tira muchas horas Pues no se las cobras a 25 Entonces, pues, depende Trabajamos de dos maneras Haciendo paquetes Lo que se llaman bundles Que puede ser grabación, edición, videoclip Hacemos un poquito todo Por X dinero Imagínate, 3.000 euros O si no podemos grabar solo Pues a partir de 1.000 euros El tipo disco Maquetas, pues, ya hay gente que viene con 200 euros Y dice Jacobo, hasta que llegue Entonces, un poquito también es Depende del presupuesto que traiga el grupo ¿No? Eso es lo que puede diferenciar una grabación maqueta A un disco Y una vez que empezamos Pues ellos vienen Graban una claqueta Con la guía Una guitarra acústica y una voz Mismo, de toda la canción Después vendría el batería Vendría las baterías con esa guía Después el bajista Y así, sucesivamente Coros, teclados, arreglos Y por último Se quita la guía Y se mete la voz buena Toda la gente se piensa que un disco es Un disco come El que lo graba El que lo edita El que lo produce El que lo compone El que lo toca El que lo lleva en el camión a las tiendas El de la distribuidora O sea De un disco come mucha gente Entonces 10 euros Un disco precio final Ahí 12 euros Yo lo veo muy barato Cuando en cualquier sitio de copas Pagas 7 euros por una copa Que te viene alguien Te la tira Y son 7 euros ya Y aquí tienes un CD Para toda la vida Pues por tipo eso 10 euritos final Cualquier persona Se puede comprar el disco El que más me gusta Puede ser El rock and roll Porque yo soy rockero O sea Es lo que siento desde pequeño Beatles, Rolling ACDC El rock and roll Y después Un poquito El que más me complique Igual Pues complicado nada Porque la manera de trabajar Es parecida Son multipistas Vienen todo con las pistas separadas Unos curran con MIDI Otros curran con audio Pero bueno Las músicas modernas Pues alguien que viene a mezclar algo de tecno O que viene a mezclar Pues igual es en lo que menos experiencia tengo Pero bueno Grabamos desde orquestas Hasta grupos de rock Grupos cañeros Pues raperos Un poquito de todo Aquí no El trabajo viene a ser el mismo ¿No? De las a rec Después ya es que cada uno Pues eso La capacidad del artista Para poder Aprovechar la grabación Y demostrar Dejar patente su obra ahí ¿No? En un CD Pero bueno Que si es lo que más me gusta grabar Es rock and roll Porque es lo que yo hago Lo que respiro ahí Lo que Y es con lo que me encuentro a gusto Por así decirlo ¡Gracias! ¡Gracias!